Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor que resucitó de entre los muertos, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu, con mucho cariño y con la alegría de que el Señor está vivo y de que la misericordia de Dios Padre se nos ha revelado con tantísima abundancia, venimos a dar gracias, venimos a poner en manos de Dios inquietudes, esperanzas, ilusiones y tristezas, absolutamente convencidos de que el Dios bueno siempre se interesa por nosotros. Pidámosle perdón de nuestras debilidades para ser menos indignos de estos misterios tan santos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos lleno de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los aduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprehender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los Hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontraron, encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo, Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces, el jefe de la guardia con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso, y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Confía en el Señor, y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece a la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos extraer de la palabra proclamada dos ideas hondísimas, riquísimas para nosotros creyentes. Se fijaron en que después de la resurrección, los apóstoles comenzaron a llenar Jerusalén con la buena noticia de la muerte que perdonó nuestros pecados y de la resurrección de Cristo que nos hizo participar de su amor y de su gracia. Hubo oposición, hubo cárcel, pero a pesar de eso el asunto no lo podían parar los enemigos del cristianismo porque el que lleva adelante la obra de la evangelización con su gracia es Dios y por más que haya oposición, la palabra de Dios nunca está amarrada, la palabra de Dios se va extendiendo porque es Dios el que con su gracia hace que sea fecundo el humilde ministerio de la iglesia Vieran que esto es muy pero muy importante en nuestra espiritualidad Cualquier testimonio, cualquier obra de caridad, cualquier cosa buena que salga de nuestras pobres manos Dios la fecunda para el bien de la humanidad entera Primera ideita Segunda preciosa es el versículo 17 del capítulo tercero de Juan Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio hijo El sábado santo se cantaba Los que son papás y mamás pueden entender un poquito por dentro Cuánta ternura tiene Dios por la humanidad Si entregó por nosotros a quien más amaba A su propio hijo Y todo para que creyendo en él Encontráramos la posibilidad de llegar a compartir la gloria de Dios Llevémonos estas dos cositas en el corazón La evangelización la fecunda la gracia de Dios Y nada la puede echar a perder Y nos amaron tanto Que entregaron al hijo por nosotros Presentemos nuestra súplica confiada a Dios Que nos protege y nos salva diciendo Por tu hijo resucitado escúchanos Por tu hijo resucitado escúchanos Para que la iglesia Siempre comunique la buena noticia Siempre comunique la buena noticia Oremos Por tu hijo resucitado escúchanos Para que las naciones abogen Por la unidad, la paz y la justicia Oremos Por tu hijo resucitado escúchanos Para que los enfermos sientan la protección y el auxilio de Dios Oremos Por tu hijo resucitado escúchanos Para que nosotros siempre nos sintamos amados por Dios Oremos Por tu hijo resucitado escúchanos Escucha Señor las oraciones de tu iglesia Que con constancia te invoca confiada en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amar es entregarse Olvidándose de sí Buscando lo que al otro Pueda ser feliz Buscando lo que al otro Pueda ser feliz Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Si amas como a ti mismo Y te entregas a los demás Verás Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Verás que no hay egoísmo Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo, eso es amar Oren, hermanos Para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio Nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina Concédenos que así como hemos conocido tu verdad De igual manera vivamos conforme a ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Por Él Los hijos de la luz nacen a la vida eterna Y las puertas del reino de los cielos Han vuelto a abrirse para los que creen en Él Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Resucitó la vida de todos Por eso Con esta efusión del gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual El cual El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Somos Dándote Dándote ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! ¡Gracias! Hagan esto en conmemoración mía. 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 en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y el obispo auxiliar Daniel Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lleno de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz. 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad, si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré, yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que yo os mando, y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado, a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que nuestro Señor nos conceda a todos un día muy hermoso, abrazaditos por su amor y el de la Santísima Virgen. Igualmente. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios. Oh, hombre justo, entremos en Tu silencio, sigamos Tu ejemplo en un mundo que grita por la paz y la justicia. Ruega por nosotros, San José Ruega por nosotros, San José